No te entiendo, no te queda nada Sigues creyendo que el sol saldrá mañana Duda un segundo de tu confianza Pues en mi mundo ya no hay esperanza Ya no hay esperanza, deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás No te engañes más, tu gente te dejo atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin, sonríe más Yo te conozco, temes al oscuro Crees que estoy loco, pero soy tu futuro Se fue tu amigo y ahora estás perdido Seguir luchando, no tiene sentido Ya de soñar pues tú no vas a ganar jamás, jamás, jamás Jamás, 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 jamás No te engañes más, tu gente te dejo atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin, sonríe más Madriup, tus sueños te arderán Son tus dueños y no escaparás Tus empeños te perderán Despierta ya desde sueño Sueño Este nuestro final conmigo Sonrirás más, más No te engañes más Y asume la realidad en paz No te engañes más Ya de soñar pues tú no vas a ganar jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás No te engañes más, tu gente te dejo atrás, 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 atrás Vengo conmigo y por fin, sonríe más Venga ya de soñar pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás No te engañes más, jamás, 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 jam Gracias por ver el video.